que onda banda yo sé que no va a haber nadie así que saludo a la banda de youtube básicamente a twitch no porque pues este jueves en la noche pues quién se va a conectar entonces saludo a la banda de youtube estamos ya aquí en la simulación de semana 4 lunes por la noche contra los rams este se va a poner bueno esto la neta vengo llegando debo de presumir vengo llegando de la firma de autógrafos que se hizo aquí en la ciudad de méxico del señor jesse zapolo miren por aquí aquí está aquí está la firma del señor jesse zapolo guardia en la época de joe montana cuatro anillos de super bowl ahí estuve conviviendo con la bandota niners con varios clubs estuvieron por ahí obviamente club 49ers oficial chapters méxico agradeciendo algo en germán robles presidente que me invitó este muchísimas gracias germán de verdad este un abrazote a toda la banda del club ahí que saluda varios carnalillos vienen sorpresas de parte del señor germán ya les avisaré y también estaba ahí la banda de gol rush no gabi este todo toda la banda del gol son varios ahí se ganaron un jersey de ellos quiero que chido este la banda de la india es de altura club toluca el empire del estado de méxico ahí había mucha bandita niner la neta una convivencia bien bonita por ahí sacaron fotos mándenme las envíenme las al correo no pablo 49 gmail puntocom este y pues bueno la neta es que miren aquí en mi simulación la verdad es que la neta tengo que ser honesto la semana pasada perdí contra los broncos 21 17 luego lo repetí fue el que subí a youtube así que hubo trampa pero bien parece que si soy ave de mal agüero y de buen agüero para los niners cuando gano o ganan cuando pierdo pierden entonces ahorita tengo un compromisazo este por eso lo estoy transmitiendo ahorita ya mañana no puedo pasar algo temprano a otro lugar pero vamos a aventarnos o no ya vamos a jugar contra los france lunes por la noche a ver cómo me va y bueno ando bien felipe ángeles porque tengo mi jersey firmado porque esa polo y una foto también que me firmó la neta bien chido conocí por ahí a jesús árate de 49ers en español de allá de la página oficial una fotito por ahí me hicieron la trivia fallé horriblemente y qué más este con las gorros ya subiré las fotos allá en instagram de lo que estuvo pasando ahí subir por ahí una historia que más que más ejecutivos altos ejecutivos de los náyers también con la mascota de los náyers no con el sam estoy bien chido vengo bien contento así que esa motivación espero que me ayude a ganar hoy nos vamos a aventarnos este juego contra de una estrategia vamos a ver todo el juego de los por la noche contra los rams este está va a ser más más que una plática una narración porque no va a haber nadie por aquí tomos activa mi secretaria por si algún desvelado por ahí anda pero si no todos me lo voy a aventar así y espero poderles ganar a los rams ahora tengo que ganar a los rams tengo que ganar los rams porque una victoria nos pone en el mapa otra vez ganar a los rams es ponernos 22 y obviamente ganando los juegos divisionales y ganando los rams nos vamos como líderes de la división perder es un saldo meter en hoyito que la neta no quiero ver a los náyers ahí ponernos 13 de inicio de temporada con las situaciones que están pasando con lo de garó polo no esta situación de la triste situación de ano 1028 la mirada no veces no quiero decir que se los dije pero se los dije el garó polo nos tendrá que sacar la temporada y ahí está y precisamente voy a entrar a ese tema no es 28 de garó polo ya que lo captaron diciendo todas tus jugadas apestan brother dice si se termina 2 a 2 el mes de septiembre yo en lo personal siempre lo presupuesté el big brother mira ahí está de regreso f contraria y banda miren hola banda como estas f contraria abel galvez saludos a toda la people desde honduras si llegaron saludos a toda la fatfel desde honduras saludos a toda la bandota a nogues big brother 25 f contraria y abel galvez saludos a sus hermanos vamos a levantarnos esto tú pronosticaste que íbamos a irnos 2 espero no fallarte hermano no porque la banda tuyera sabe que en realidad la neta es que perdí contra los broncos la semana pasada y lo de lo de youtube solamente fue una gran mentira este y creo que es lo que está pasando lo que pasa en canal 49 twitch pasa en la realidad así que tengo que ganar les estaba diciendo no se van llegando pero estaba diciendo que voy llegando de la firma de autógrafos que hubo en méxico del señor jessy zapolu para los niners antaños saben que fue un guardia de los niners de la época dorada de los niners que fuerte lo deseo ojalá el muchacho es solamente me enteré no lo vi bien me está platicando mi sobrino que es el que me ayuda a todo esto del twitch gerard dolphin estuvo fuerte no lo digas lo de la mentira corta esa parte hay que ser honestos hay que ser honestos la neta es que aquí lo que pasa es lo que voy a subir porque ya no me da chance mucho salgo tres y media de la madrugada de aquí entonces este ya no me da chance echarme dos juegos es este o nada toma la barbún tenemos que ganar todos están la defense no he jugado buena defensa debo de admitir que no ha jugado buena defensa entonces tiene que ser la ofensiva la que saque el partido aquí miren aquí lleva siete tochas una intersección nada que ver con la realidad ya vieron mi canal 49 ya lo vieron díganme si ya lo vieron y los ramos no vienen tan fuertes como uno pensaría que van a venir vamos a rifar nos la formación vamos a empezar con 43 supongo que van a lanzar el contreras 316 dice el defensivo no le dio tan fuerte pero se azotó la cabeza con el suelo de verdad fue escalofriante como se le pusieron las manos fue el chicotazo no fue así como se le hicieron las a poco las manos que me está haciendo mi sobrino dice jajaja todos nos hicimos de la vista gorda así como los árbitros en los partidos de bravi y se los agradezco carnal es de verdad hasta ya estoy bien este si me está haciendo mi sobrino que ya salió el reporte que ya salió del hospital este túa y que parece que si va a estar este integrándose con el equipo que bueno me da gusto este la neta es que no nunca quiere ver caer un jugador no menos cuando es un buen jugador como está parecido a pues que te estaba platicando tu sobrino eso de que parece que tú este no no está tan mal como se pensaba solo a que me hacen eso entonces parece que el señor túa va a estar bien eso espero yo que esté bien el señor túa porque pues si no nos gustan ver gente lesionada f contreras 316 dice hablemos de lo nuestro pero creo que lo de exponer a los cube también se lo llevó mcdangels pero es que no lo generan sólo según yo fue una jugada de base que es juega con los por lo menos unos 4 o 5 hombres atacando va vamos a vamos a desviziar la verdad que es tercera ayuda es que sabes qué pasa que luego cuando blitz o gerardo me cobran pero dice hay que ser agresivo va te voy a hacer el caso son blitz street dude ahí para que no digan que no blitz eo que me dan que me da frío no llegó no llegó no llegó no llegó diganme que no llegó así llegó blitz e blitz e estoy siendo agresivo vamos a blitzar linden en primera también está tiene tres receptores esto no me está gustando nada así que 49 guión bajo el 15 dice venga mi pablo que sea tu tercera victoria como ves el plan de juego de mcdaniel's cómo estás por el de mcdaniel me gusta pero sin duda no aprovechemos que las carneritas tampoco están muy firmes sin duda no caminó la cosa y hasta ahí miren están aprovechando mis cargas para correr el balón ellas se dieron cuenta y si llegó ahí la agarró voy a que estoy disparando estoy siendo agresivo que no digan que no me gusta el plan de juego de mcdaniel's y me gusta gerardo dice yo juego madden móvil y es muy efectivo pero pues el madden móvil es irrealista con decirte que llegue a final de conferencia con trubrisky y tire como 500 yardas como 4 o 5 pases de top down bueno es que si con el móvil ya es otra cosa a ver que me sugiere salán a mí me sugiere un blitz ahí me gusta me gusta ese blitz nada más que creo que aquí el corredor va a salir estoy pensando que va a salir ahí está y si ya le había llegado vice vero ter 25 dice al darle un nuevo contrato a green lab la gerencia envió el mensaje de que dejarán ir a ágil no se puede retener todo el talento y se está desaprovechando la ventana de un s&p es muy corta el contreras 316 de acuerdo dice con la ufanga entre los lb cuando cargas así mitigas la carrera si la verdad es que cuando hago eso me tiran profundo o ponle espía al corredor no puedo agarrar personal pero luego no están aquí la ventaja es que esta forma no corre entonces tampoco veo tan necesarias las cargas la broca es que la línea detiene demasiado ya me anotaron no es precisamente la manera en la que quería empezar el juego pero ya me anotaron la gané una yardita más de lo normal ah tenemos que sacar a tan de acuerdo tenemos que sacar a lance porque pues lance ya no es contreras 316 parados con el buen gallo por lo staffer no corre pero se mueve más que tronco polo pues sí eso tiene más visión dice vamos pablo o ataque terrestre de inicio si pues hay que correr el balón hay que jugar a lo que jugar juegan los knifers no podemos ser severo de 25 dice rifate con perdí a ver qué tal no no purito bueno está listo gerardo dice algún juve que recuerdes que era muy bueno pero se lesionó y no fue lo mismo rg3 por ejemplo rg3 yo creo que era lo que se espera que fuera lance ah y eso que pueden creer eso fútbol o sea así no se puede neta f contreras 316 dice pero no sean tan pesimistas con lance el tobillo es menos jodido que la rodilla si definitivamente dice el mismo teddy b en vikings jugaba muy bien se lesionó la rodilla y de ahí empezó a vagar por los equipos gerardo chul de acuerdo así fue tú recuerdas al cube que era de coults y que se retiró porque se lesionaba mucho no me acuerdo cómo se llama no no me acuerdo yo tampoco hernando las trayectorias cortas che vice vero ter 25 dice andrew lag andrew look pero bueno si andrew look creo que si es contreras 316 dice johnny unitas jajaja yo no yo no es no algún coreback bueno que se haya lesionado y que se acabó su carrera y ahorita no me viene alguno hacia la mente neta que no sí gerardo y la ley bien dice cam newton ya cuando se lesionó estaba acabado alguien si es octavio martínez ahorita se suscribió vientos suponga youtube ya me van ganando 14-0 los rams por un fombo que fue una idiotez de la máquina la neta es que se pasan de lanza pero ya se me puso color hormiga esto corre 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 y así va casi si va matona y que no les deje tiempo bravo el haya michelle gracias por el fombo vice vero ter 25 dice pues andrew lag venia según más preparado que manning hasta los colts tanquearon para tenerlo como uno global pero por nunca darle una ol se lesionaba mucho del cuello y decidió retirarse si eso pasó con el señor andrew luke transparente a mí o sea y gerardo chú está bien dice 역mann era bueno ¿Saben qué? Troy Eggman, no quiero decir que era como Garópolo Obviamente era mejor Pero sí era el estilo Garópolo Tenía un equipazo y un ataque terrestre Que le simplificaban la vida Muy cañón Yo creo que Troy Eggman es de los corebacks Más sobrevalorados De la NFL Bien F. Contreras 316 Dice Era normalito, pero su equipo Era monstruoso Me acuerdo mi F. Contreras Sí, yo así lo veo Creo que era más el equipazo que tenía el señor Troy Eggman Que realmente él fuera así la gran cosa En esa línea No manches Bien, bien Bien Ay, me lo veteó F. Contreras 316 Dice Pero Michelle no debería estar ahí Gerardo Sí, cierto Tengo que meter a Jeff Wilson Sí, cierto O este vato el de Dallas el QB Ahorita nos ha cortado Dice Vero Ter 25 Dice Troy Eggman Ese equipo de Dallas se gastó muchas primeras rondas en OL Y al tener un RB que producía Se abría el campo y un WR que era un monstruo como Michael Irving F. Contreras 316 Dice Hagamos de cuenta que es Jeff Wilson Ahí está ya Jeff Wilson Gerardo Dice Que jugaba No me acuerdo del nombre del vato que digo Lo voy a golglear Ahí está bien Verdi Pausa en los 2 minutos Sigo gleando para que nos recuerdes amigo V. Severo Ter 25 Dice Hace decir Tony Romo Tony Romo F. Contreras 316 Dice Emmett Smith Correa hermoso Es una vaquera pero honor a quien honor merece Es que sabes que Con las avenidotas que le abrían al Al señor este Emmett Smith Pues quien no Si Barry Sanders hubiera tenido esa línea Gerardo No te cuento hermano Dice Ese mero Tony Romo era bueno Ay no Había interferencia de pase ahí Me frenaron a Jimmy G Me la voy a jugar Gerardo Dice Si era bueno Tony Romo Ahí está Touchdown Si señor Si Es que Tony Romo se aventaba unas Épicas Ahora si Como no Touchdown Que ser agresivos dijeron Ahora la cosa es frenarlos F. Contreras 316 Dice Pero el ego de Romo apestaba Y Jimmy tiene un equipazo Alex guión bajo cap 7 Dice Buena noche Mi estimado ¿Cómo estás hermano? ¿Quién está saludando por ahí? Ya no me aparecen los mensajes A ver Ahí está Buenas noches Quien haya saludado Porque ya no me aparece Alex guión bajo cap 7 Dice Aquí reportándome Alex guión bajo cap 7 Alex y Ang Ah vientos Ya te vi Dice Otro jugador o coach Que te caiga muy mal Jugadores Hay varios jugadores Que me caen muy mal Gerardo Dice Arnold Donald Me cae mal O alguno que lo respetas Porque era muy bueno F. Contreras 316 Ay llévatela Emmitt Smith Dice Lo respeto Pete Carroll por masacre Su sonrisa la odio Richard Sherman Errol Thomas Me caía muy gordo Pero lo respetaba Porque era muy bueno Viceveroter 25 Dice Pues Bill Parcells No quería nada A los Niners Si no Bill Parcells No nos odiaba Ahora yo piloto Ah pidieron tiempo ellos 49 guión bajo Erskins Dice Como ves a las águilas De Filadelfia Serán los bengalíes De esta temporada Gerardo No sé Dice Michael Irvin Era bueno Según tengo entendido Si F. Contreras 316 Dice Yo aprendí a amar A los Niners Cuando aprendí a odiar A Brett Favre Ay es que Brett Favre Parte de Brett Favre Era como Russell Wilson Era Se calabaceaba Y sacaba cada jugada Y hacía cada cosa Que yo la neta Me desesperaba Toda con vikingos Recuerdo una anotación Que nos hizo Así ya en el último Según un pase Todo churro Y que nos anotó Ahí O sea Brett Favre Era odioso Odioso Dice Bill Parcels De hecho Fue quien le puso La ofensiva De Costa Oeste Pero en término De desprecio Parcels Fue la contratarte De Bill Wals Alex Guión bajo Cap 7 Dice Viste el partido De Miami Versus Bengals No No lo pude ver Porque andaba En la firma De autógrafos De Jesse Zapolo Que les digo Que allá anduve Este Y no No lo pude ver Estuve viendo ahí Bueno en las pantallas Estuve viendo algo Del partido Está bien Sí F Contreras F Contreras 316 Dice Michael Irving Debe ser top 10 Da Beluar De la historia Alex Guión bajo Cap 7 Dice Donde se presentó Zapolo Yo me enteré Ya por la tv Y no me pude Mover a verlo Estuvo en 49 Guión bajo Erskins Dice En donde fue Mi Pablo La firma Ahí por la del valle Por la del valle Hermanito Ahí merengues 49 Guión bajo Erskins Dice Hay algún evento Más para el fin Sabes Ay la voló Por qué Para el fin De la Para el fin De semana De El juego Sí creo que Sí va a haber Para el del 21 de noviembre ¿Pueden creer eso? Gerardo Dice Tu top de receptores Tú pon el número Actual y de la historia ¿De los Niners O de toda la NFL? Aunque sí De toda la NFL Pues Obviamente Este Jerry Rice Es el número Uno Este F. Contreras 316 Dice Han sabido Si van a Contratar Un coordinador Ofensivo Gerardo Dice Esperaría General General Pues es Jerry Rice Eh Uy Steve Largen Me gusta mucho La neta Steve Largen Creo que es El mejor Que 9 guión Bajo Erskins Randy Moss Dice Este fin Sigue alguna Otra actividad No este fin Que yo sepa No hermano Bien 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 Este ¿Quién más? Obviamente El Megatron Dice Jerry Rice Tim Brown Era muy Parecido A Rize Si No ¿Por qué La tiro Así? Que feos pases Se está tirando Garo Por la neta La chafie Che Ya nomás Se va a encar Ven Llévala Yo recibo Pero la intención Era anotar Para acercarme Más Y ahora si me tengo Que ir más rápido Porque Se me está Acabando El tiempo Uy Que coraje Miren Jerry Rice Larry Fricheral Tim Brown El Megatron Randy Moss Este A mi me gustaba Mucho Chris Carter Dice Hasta en el Manden Lanza Horrible Ve nomás Que esos pases Que A ver Que me manda Shanahan A ver Si todas Sus jugadas Apestan Como dice Garopolo Le pasó De Lanza El Jimmy Jimmy F Contreras 316 Dice Lo bueno Es que En el mundo Real Es imposible Que Jimmy Vuelva a jugar Tan del perro Dos partidos Seguidos Pues si Esperemos Que así sea Ojalá Que este juego Yo decía ¿No? Ya más feo No puede Jugar Otigre 33 Yo no creo Que Ya la calabaza Tanto Otigre 33 ¿Cómo andas? Yo aquí Mira Jugando la simulación Ya Super Turbo ¿Eh? Ay ¿Por qué Tira así? ¿Por qué Está tirando Los pases Tan horribles? Carajo Está haciendo Enojar Los tres pases Horribles Otigre 33 Otigre 33 Dice Esta simulación Se repite Ja 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 Y ahora castigo Otigre 33 Dice Neta Pero vamos Que se puede Todavía Es que vean Eso que me están Haciendo No se vale Dice Pablo ya pues Deja de tirar Pedradas Pues yo que Mi chavo Yo la estoy tirando Bien Vean Ese era Más difícil Lo agarro Vamos en serie ¿A poco fue incompleto El desdivo No manchen Yo pensé Que había sido Completo ¿Por qué Me hacen eso? Ch Bien Ahí está Bien Vámonos Rápido Rápido Papá Todo festejas F Contreras 316 Dice Caminado Por la cornisa Rápido 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 F Contreras 316 Dice Estamos todos Nerviosos Ya nadie habla Es que ve O sea Me la ha aplicado La máquina Pero machín Pero va No me voy a No me voy A friquear Quítate Quítate ¿Por qué? ¿Por qué? Porre Garopolo ¡Corre! ¡A la 1! 49 guión bajo Erskins Dice Y también aquí sale sonriendo JG aún que la cague y cague ¡Qué shit! ¡Touchdown! Pues sí, creo que sí A lo mejor lo que estamos viendo en la televisión Es una simulación 216 Dice Bien, la mareando con Jimmy ¡Ja, ja, ja! Pues ya qué, ¿no? Le tenemos que intentar todo con el buen Jimmy ¡Touchdown! Bien Ahora hay que parar, no he podido parar a los Rams Ni una sola vez Eso es lo preocupante No traigo defensiva yo aquí Al contrario a la vida real Es que los errores lo he cometido yo Fumballs Está ahí Tengo que parar dos veces Una para empatar y dos Para No es un kit No Bien, ahí está Ay, ¿por qué? ¡Sí! Viceveroter 25 Dice Te estás dando un balazo en el pie Esa película ya la vi varias veces con los Niners en la vida real También, amigo Vean, así me la van a ir aplicando En segunda y en tercera Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí Se acabó el tercer cuarto ¡Los tengo que parar! Tercera y cuatro No puede ser No puede ser No puedo pararnos No puede ser Tercera y en segundas me la está aplicando Ese pase Ya, ¿para qué hablo? No voy a pasar a Playoffs en la simulación Déjala, déjala, déjala Necesitamos tiempo Chinacos No voy a pasar a Playoffs Cinco yorditas Cinco yorditas ¡Ay! ¡No puede ser! La tengo que jugar ¿Están de acuerdo? ¡Ahí está! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Jugadas en serio, jugadas en serio! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? F Contreras 316 Dice Es momento de una Jugada grande Ahí está Ahí está F Contreras La jugada grande Vámonos Touchdown Touchdown Si Dice Bien Contámonos luego con Nailuk Que chula la verdad Aguanto ahí F Contreras 316 Dice Goniner Combiners No nos rendimos No nos rendimos Ahí voy Ahí voy Ahí vas Pablo Estoy sacando el key Pero la defensa No puedo parar Los piches Rams Eso ya me está desesperando Horrible Mi última oportunidad Carajo Coaches Sugestions Está ahí Papá Está ahí Anogues 28 Anogues 28 Dice Que presione Bosa F Contreras 316 Dice Una más Ay no puede ser Tiempo 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 El primer tiempo En la pausa Son 2 minutos Ya Es Arran Of ¡Me brinco! ¡Me brinco! Dice Es momento de un pick 6 Es momento de un pick 6, estoy de acuerdo Dice Vero Ter 25 Dice Me estreso más contigo que con los Niners, jajajaja Gerardo Dice O de un fombol Ojalá hermano, pero, ¿qué ve? ¡Ah, no! Están de acuerdo que esas ya son pingaderas Dice O de resetear el juego lo veo más viable No se puede Ya en estas cosas no se puede Dice Si se puede Se pasaron de lanza, ya lo tenía atrás Y rompe la tacleada, o sea Así no se puede Así no se puede Me hacen un fombol empezando Una escapadota Y holding Me salta Hace rato que lo iba a trancasear Y ahorita es esta payasada Dice No se pudo O dije 30 y 3 No se pudo Dice Yo creo que se repite Pablito O dije 30 y 3 No, ya no puedo, hermano Ya se me hizo bien Nadie vio nada, jajajaja F Contreras 316 Dice Rompió dos tacleadas Y uno paso de largo O sea Podría creer eso No los paré ninguna tercera O sea Neta Púdranse Púdrete, Madden ¿Dónde estás? Ahí está mi consola Jajaja Mi modo, señores Derrota Hice lo que pude Ustedes son testigos Que hice lo que pude Y me la volvió a aplicar la máquina Neta que ya Me estoy cansando Algo trae conmigo la máquina En esta ocasión Pero bueno Dice Ya valió quesadilla Mi modo, señores Este no ha sido mi año en Madden Dice Está enojado Que no me enfoquen a mí Porque se va a ver lo que digo Y está feo Te vas a equivocar Ganesa también Qué payasadas No, no Me la aplicaron Bien feo Ese pase también En fin Dice No le crean a Pablo No crean nada F. Contreras 316 Dice No todos los años son buenos Dos balones perdidos Este año voy mal en Madden Este año si no ha sido el mío Pero bueno Ni modo Esperemos que esto no vaya a pasar El lunes Si no me van a empezar a aplicar De por si ya me dicen Que no haga las simulaciones Porque le echo la sala A los diners Pero no importa Esto no tiene Por qué ver con los diners Alex guión bajo cap 7 Dice Se jugó mejor que la basura del domingo Ah eso si Tengo mejores ideas Eso no lo puede negar Dice Pues bueno Me mandó saludo A mí mismo saludos Saludos hermanitos Gracias por haber estado aquí Este Esto lo subo el sábado A A A youtube Bueno ya es sábado Los que lo están viendo en youtube Les pedimos Transmisión A todos los twitcheros Gracias por andar aquí Van a platicar Me voy triste por perder Me voy contento Con mi autógrafo de Zapolo A probar hasta toda la bandota Niner Nos vemos el sábado en youtube Voy a subir esto Y El lunes Bueno A probar con todo ¿Cómo queda el marcador Pablo? Apuestas No apuesto Pero Yo digo que algo así Como el que quedó ahorita Chao bro Pero le voy a los diners Van a ganar los diners Abrazote hermanos Nos vemos Despido transmisión Nos vemos el lunes En El juego y la plática post game Abrazote Nos vemos la próxima transmisión Con la próxima carnales Go Niners Veintiocho ¡Gracias!